bueno eso que veis ahí en mi sombra estamos en medio del desierto en el río de arena llegando al albergue de mobutu o algo de eso hemos tenido que dormir en mitad el camino ahí viene el caracol y yo a toda velocidad pisando arena la caravana bota más que el copón pero pasa pasa por la arena ahí va bueno ya está el final ya del río de arena no os cuento la de veces que se ha quedado clavada por eso estoy asfixiado yo de sacarle bueno ahí va es ahora yo tengo que volver por todo el desierto porque bajo el sol está mi coche ese soy yo voy a ver si paso eso yo